Cómo duele el pelo Cómo duele el pelo Cómo duele el pelo Tu mirada siempre ausente No la puedo rescatar No me engañas Ni me mientes Tu cariño se va No me engañas Ni me mientes Tu cariño se va No lo puedo detener Al amor Como nadie detiene A la vida Golondrinas De verano De mi mano se va Se va Quien tuviera el poder De lograr detener Al amor Que se va De mi mano se va Viste todo un sueño Mío Ya no lo quieres ser más Como agüita Que va al río Tu cariño Se va Se va Se va Como agüita Que va al río Tu cariño Se va Se va Se va No hay para el amor Cadenas Que lo puedan sujetar Que lo puedan sujetar Solo espuma Solo arena Que se escurre Se va Se va Se va Solo espuma Solo arena Que se escurre Se va Se va Se va Se va No lo puedo detener Al amor Como nadie Detiene a la vida A la vida Golondrinas Se verano De mi mano Se va Se va Quien tuviera El poder De lograr detener Al amor Que se va Se va Se va Se va Se va Se va